¡Ain! El tribunal dictamina que el 60% de la herencia de Gujara será para el lado del padre y el 40% será para la madre. Y así como lo escucho, bueno, después de una larga disputa entre ambos bandos, por decirlo de cierta forma, pues finalmente, al parecer, el tribunal ya ha dado su veredicto final, por decirlo de cierta forma. Primero que nada, aquí dice que el 21 de diciembre, o sea, ayer, se informó que el tribunal de familia de Guangzhou había dictaminado recientemente una aceptación parcial de la solicitud de juicio por división de herencia que había presentado el hermano de Gujara, quien es llamado, o se llama mejor dicho, Gu Ho-in, en contra de la madre. Asimismo, se informó en marzo de este año que Gu Ho-in solicitó el juicio después de que su madre reclamó 50% de la herencia de Gujara como antepasado directo de la fallecida cantante a pesar de estar ausente en la mayor parte de sus vidas, y renunciar a la patria protestante y la custodia. Se confirmó que el padre de Gujara ha dado su propia parte de la herencia al hermano de Gujara. Primero, lo que estamos viendo aquí es que el papá demuestra que él no es un interesado, que él simplemente lo reclama porque es parte de él, es decir, la mamá estuvo creo que más de 12 años ausente, si mal no recuerdo, y quiere el 50% después de haber estado ausente, prácticamente era un papá soltero. Después dice que según la ley actual, si alguien muere sin cónyuge o hijos, o sea, sin pareja, vaya, o esposo, sus padres pueden recibir su herencia, incluso si no los criaron personalmente, excepto en casos extremadamente raros como el asesinato o la falsificación de un testamento. Esto ha significado que los padres que abandonaron a sus hijos puedan regresar a reclamar su herencia después de su muerte. Incluso en la situación de un padre soltero que cría a un hijo por su cuenta, era un precedente habitual que el tribunal no reconociera su parte contributiva y dividiera una herencia en partes iguales entre los dos padres. El sistema de la parte contributiva del derecho civil coreano agrega una parte contributiva en el cálculo de la parte de la herencia cuando un coheredero se ha ocupado particularmente del fallecido durante un periodo considerable de tiempo o ha contribuido particularmente al mantenimiento o aumento de la propiedad del fallecido. Según la sentencia reciente, el tribunal determinó que la familia de la parte contributiva del fallecido del 20%, por lo tanto, la herencia de Gújara se dividió al lado de su padre y su hermano que recibió el 60% y su madre el 40%, o sea, el hermano el 20%, el papá el 40% y la mamá otro 40%. Y en lugar de que cada lado recibiera pues el 50%, como es lo que estaba peleando la madre, como si pues la verdad tuviese algún derecho sobre eso. Se escribe que el tribunal consideró factores como que su padre crió a Gújara por su cuenta durante 12 años, como les decía, que la madre de Gújara no la visitó durante el mismo periodo de tiempo y no hay evidencia de que su padre haya interferido para detener su visita. O sea, el papá estaba abierto a que la mamá la visitara, pero pues la mamá simplemente no tenía ganas, no cooperó hasta que había una herencia de por medio. No Jong-un, el abogado que representa el hermano de Gújara, afirmó que el 21 de diciembre que la sentencia del tribunal es un paso adelante en el sistema de la ley actual en la que la ley Gújara aún no ha sido aprobada. Bien, para los que no estén enterados, dos datos adicionales por decirlo así. Primero, cuando falleció Soli, que en paz descanse, se estaba implementando una ley que si mal no recuerdo era como en torno al bullying o a este tipo de casos, vaya, similar al de Soli. Y poco después, cuando falleció Gújara también, pues se implementó o se estaba buscando la implementación de esta ley llamada Ley Gújara, en la cual trata sobre las herencias, de cómo se va a dividir o como qué datos van a tomar en cuenta, por decirlo así, si mal no recuerdo. Bien, continuando con el video y la nota, dice que durante la disputa legal dentro de su familia, Gújouin ha estado trabajando con No Jong-un para crear una ley para cambiar las leyes de herencia, conocida como la Ley Gújara. Ah, miren, pues es lo que les estaba diciendo. Esta ley exige la expansión de los motivos de descalificación a una herencia. La ley tiene como objetivo ayudar a las familias en el futuro y no será aplicable al caso de la propia familia. Con respecto al fallo del tribunal, No Jong-un declaró que un aspecto desafortunado es que sin la Ley Gújara aprobada, es realista casi imposible que un tribunal dictamine que un padre que abandonó a su hijo perderá completamente sus derechos de herencia. Existe una necesidad urgente de aprobar la Ley Gújara y seguiremos haciendo todo lo posible para aprobar la Ley Gújara. Les pedimos que continúen mostrando interés y apoyo para su aprobación. Por último, dice que No Jong-un también les dijo al periódico Mail Business Newspaper, estamos buscando apelar, pero tenemos que seguir la opinión de la familia de la fallecida. Este es un juicio muy inusual, por lo que requiere reflexión. Bien, y como aquí lo dice, pues es un caso delicado y como especial, y lo que se busca aprobar es que no vuelva a suceder esto, que una persona ausente quiera reclamar una herencia que ni siquiera le corresponde ni el 1%, la verdad, porque pues es una madre ausente. Ya si fuese madre o padre, si estás ausente, pues la verdad no tienes nada que pelear, ¿verdad? Pero bueno, es un resumen de lo que se quiere aprobar con esta ley. Bien, mientras, no se olviden de suscribirse, de darle a like si les está gustando este video, y vámonos a esta otra nota que también es un poco pesada, ya que esta nota se titula, investigación revela que Ilhun de B2B gastó al menos 90 mil dólares en sustancias ilícitas, por no decir el nombre de la droga, pero bueno, aquí lo estarán viendo en pantalla de igual forma. Bien, pues esto es alrededor de 1.800.000 pesos mexicanos, aproximadamente al tipo de cambio actual. Aquí se dice que se ha generado una gran polémica en torno a John Ilhun de B2B, quien ha sido acusado por consumo de drogas ilegales, y actualmente continúa bajo investigación. Y aunque algunos medios habían declarado tener pruebas de que Ilhun consumió marihuana en varias oportunidades, nada había sido concretado, hasta el momento, ¿verdad? Pero ahora la investigación ha dado a conocer que el idol gastó alrededor de 100 millones de wands, lo que equivale a 90.517 dólares para comprar o obtener esta droga, esta sustancia ilícita. Bien, y ahora chequen el proceso, porque está interesante la manera en que lo estaba llevando a cabo. Dicen que según el informe, Ilhun estuvo enviando dinero en efectivo a un intermediario durante al menos los últimos 4 a 5 años. El intermediario cambió el dinero en efectivo por criptomonedas, o sea, se los bitcoins o ese tipo de monedas virtuales, y luego compró y distribuyó la droga de regreso a Ilhun, quien la compartió en su casa y en un vehículo en diversas oportunidades. O sea, aquí, por lo que entiendo, hay una de dos. O está lavando el dinero, es decir, lo cambio por criptomonedas para que no se diese en cuenta, y luego la consumía, o dos, la distribuía también. Porque, pues, que es casi 2 millones de pesos, pues si se la fumó él, ya debe estar como en un mal estado. Y si no, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, sabemos que el uso de esta sustancia, pues puede ser recreacional o medicinal, pero no creo que la necesitase. Por eso es obviamente un delito. Ahora, dice que por otra parte, la prueba por consumo de esta sustancia realizada a Ilhun, también arrojó que el resultado es positivo, y aunque el idol aún no se ha pronunciado vaya al respecto, su agencia, que es Cube Entertainment, emitió una disculpa oficial diciendo, Como se ha informado, Jung Ilhun se encuentra actualmente bajo investigación policial por consumir la sustancia, marihuana, tal cual. Pedimos disculpas por preocupar a los fans, y somos conscientes de nuestras responsabilidades con respecto a este asunto, y nos aseguraremos de que Jung Ilhun se ha investigado a fondo por la policía. Ahora, los fans de Jung Ilhun se encuentran conmocionados por la noticia, no solo porque el consumo del idol, sino también por la gran cantidad de dinero que ha gastado en ello, pues son cerca de, como les digo, 100 millones de wons, que no solo es mucho dinero, sino también pues mucha sustancia. Entonces, pues aquí, de entrada sabemos que esto se supone que es de lo más penalizado, de lo más, bueno, ilegal, por decirlo así, en Corea. Solamente espero que no saquen sus, pues ahora sí, no, sus sentencias estilo Latinoamérica, que pues nada más le van a dar uno o dos años, o que apela, y pues la sentencia se reduce a más del 90%, o esas estupideces como hemos visto en los casos recientes de idols involucrados en polémicas u escándalos. Y bueno, aquí primeramente el video es para informar, no estamos incitando a nadie que lo haga, y por el contrario, los incitamos a que no lo hagan si en alguna ocasión les toca la mala suerte que les ofrecen, o cosas así, ¿verdad? Bien, fuera de eso, por el momento, pues son las dos notas que quería traerles. Por favor, no se olviden de comentar, de darle like, de suscribirse, de pasarle este video a un amigo, si les gustó el video, y si no les gustó, pues envíaselo a tu peor enemigo, ¿verdad? Ahora, fuera de eso, pues espero que en estas fiestas decembrinas, pues pasen bonita Navidad, bonito, pues, Año Nuevo, y se la pasen a gusto con familia y llenos de salud. Fuera de eso me retiro, y nos vemos hasta el próximo video.